¡Suscríbete al canal! Y también cumpliendo con la ley mexicana. Así de claro y sencillo. Tenemos la lista de los actores que participan en la serie y desde luego que son más del 50% de socios de la ANDA, incluso contando a socios extranjeros, como por ejemplo Oscar Jaenada, que hace al padre de Luis Miguel, que él sin ser socio de la ANDA ha cobrado a través de la ANDA con Hernán Cortés con la primera temporada de Luis Miguel. Paulina Dávila, que también siendo una actriz colombiana, también ha cobrado cosas a través del sindicato y que tiene un número de socio y que ha cobrado cosas. ¿Cuándo se enteran ustedes como asociación de que se están llevando nuevamente las grabaciones? Nosotros tuvimos la noticia de que empezaron a grabar antes de la pandemia y luego nos volvimos a enterar que el lunes reiniciaban grabaciones. Quisimos anticiparnos un poquito a sus grabaciones, esperando que en este fin de semana o antes de que llegue este fin de semana nosotros podamos tener comunicación con la producción y que podamos el lunes ya estar firmando un contrato colectivo. En caso de no recibir respuesta a través, pues hay recursos legales, como si esta empresa firmó un contrato con un sindicato fantasma, porque muchas veces sucede. Nosotros empezaríamos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a reclamar la titularidad de nuestro contrato colectivo. Y entonces dejaríamos que la autoridad falle a favor o en contra de nosotros como sindicatos. La otra opción es que hagan que todos los actores de la producción renuncien y eso sería terrible para muchos actores. Sabíamos de buena fuente que esta producción de Gato Grande, que está a cargo de Miguel Alemán Magnani. No lo conocemos. El acercamiento específicamente con el asunto de Luis Miguel, en serio, ha sido con Canani. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan? ¡Gracias!